Muchas gracias otra vez y una vez más les digo que verdaderamente no podemos ya esperar más para esta noche histórica en Guadalajara que se podrá ver por Pay Per View y por TV Azteca. Ayer me estaba cortando el pelo y el señor que me lo estaba cortando me dijo, bienvenido a Guadalajara, esta es tu casa. Es algo que realmente yo no lo veo mucho alrededor del mundo y me dio un muy buen sentimiento en el corazón. Y el sábado en la noche, gracias a Saúl y gracias a Eddie Reynoso, Guadalajara es donde se enfocará el mundo de los deportes. 50 mil personas verán en el estadio Akron al héroe de México, Saúl Canelo Álvarez, contra el retador John Ryder. John Ryder se ha ganado esta oportunidad, él es el retador mandatorio y él va a poner todo sobre el juego esta noche del sábado. Contra alguien que no es nada más uno de los mejores hoy en día, sino es uno de los mejores en toda la historia del deporte y por eso deben de estar muy orgullosos de Saúl Canelo Álvarez. Por la importancia de la pelea en el boxing, en todo el mundo, muchos países querían ser el escenario de esta próxima pelea, pero él y Eddie Reynoso dijeron, debe ser en Guadalajara. Entonces hay que verdaderamente prepararnos para esta noche que será histórica, donde verán uno de los mejores ambientes en el box. Hay que sonreír, hay que divertirnos, hay que cantar y hay que bailar para así poder celebrar a uno de los mejores deportistas que ustedes han visto defender su título. Gracias. Quiero agradecer a la gente de Guadalajara por su recibimiento que nos han dado. Nosotros venimos de Londres y venimos de orígenes humildes, igual que muchas personas aquí en Guadalajara. Queremos también dar las gracias al equipo de Canelo para poder haber dado esta oportunidad a John Ryder para pelear por el título indiscutido. Ha trabajado muchísimo, ha tenido un camino difícil para llegar aquí. Ha trabajado duro y para poder llegar a ser el retador mandatorio para el título y por eso estamos aquí. También quisiera dar un muy grande agradecimiento a mi hijo Charles por manejar la carrera de John Ryder. Y también quisiera agradecer a Eddie Hearns Promotions por haberle dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Muchas gracias. Y ha sido fabuloso terminar el campamento de entrenamiento en Los Ángeles y después mudarnos para acá, para Guadalajara. Y se siente como que estamos en casa. Quisiera también agradecer a Eddie Hearns, a Saúl y a Canelo Promotions por esta oportunidad. Esta es una gran oportunidad para mí. Muchas veces en mi carrera yo lo vi como quizá un objetivo lejano, pero aquí está el día de hoy y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo sí sé muy bien y aprecio el gran nivel del trabajo que tengo ante mí, pero hemos hecho lo mejor en este campamento y yo sé que saldré victorioso. Muchas gracias. Gracias. Pues antes que nada, pues estamos muy contentos, muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha dado el Consejo Mundial de Boxeo desde que iniciaba la carrera de Saúl. Ahí fue el primer campeón mundial juvenil, fue su primer cinturón del Saúl y nos da mucho gusto que ahora ya con cuatro cinturones más y tres del Consejo Mundial de Boxeo, aquí está Mauricio también apoyándonos. Eso para nosotros es muy valioso y pues sobre la pelea va a ser una pelea complicada, una pelea ante un boxeador que viene ganando tres, cuatro peleas en fila ante boxeadores de primer nivel y pues viene con todo, eso lo hace doblemente complicado porque pues todos quieren los cinturones del Canelo. Bueno, estamos muy contentos y orgullosos de venir aquí a Guadalajara a ponerle la cereza al pastel de la carrera que ha hecho este Saúl. Empezamos desde abajo, mi papá y yo siempre con los sueños de tener campeones y estar en la tierra de nosotros y presentar a uno de los mejores boxeadores que ha dado México y el mundo. La verdad nos llena de mucho orgullo, lo único que queda es decirle a la gente que disfruten la pelea de Canelo, que disfruten a su campeón porque de estos campeones la verdad no va a haber muy seguido aquí en Guadalajara y es un honor para nosotros como equipo presentarlo aquí en nuestra tierra y sobre todo presentarlo con los cuatro cinturones de todos los organismos y una vez más agradecidos con toda la prensa por toda la difusión que nos ha dado y con Ed y Gen, con Marlum también que hicieron posible que viniera a la televisión para aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad que estoy muy agradecido con toda la prensa, con toda la gente, con mi familia, en especial con mi equipo, con Chepo, con Eddy que han estado conmigo desde un inicio, me acuerdo cuando peleaban en la arena Jalisco, que debuté en la arena Choloro Larios, la verdad que estoy muy agradecido ahora volver como el mejor del mundo, la verdad que me siento muy contento, agradecido con Mauricio, también gracias por todo el apoyo, gracias Rodolfo, gracias Ed y Gen, gracias Dizón por venir aquí a mi tierra y poderle brindar esta pelea a toda la gente que me vio crecer desde un inicio, la verdad que me siento muy contento, orgulloso de poderles brindar y venir como el mejor del mundo, espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar, esta noche va a ser muy especial para mí, el defender mis títulos ante mi gente, ante ustedes, no hay mejor momento más que este, viniendo como el mejor, no ya cuando me estoy retirando, así que me siento muy contento de estar aquí, agradecido con todos ustedes, espero que disfruten de esta noche, que va a ser una gran noche, un gran espectáculo y una gran pelea, no queda más que decir, estamos a unos días y que lo disfruten igual como yo lo estoy disfrutando, muchas gracias a todos.